Rodrigo, tomas como legítimo cónyuge a Sergio. Sergio, aceptas como legítimo cónyuge a Rodrigo. Expresados sus consentimientos en nombre de la ley y con las facultades que ella me confiere en mi carácter de oficial de Estado Civil, los declaro unidos en matrimonio. Un mensaje de igualdad, de inclusión, de diversidad, un mensaje donde no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde no hay derechos para unos sí y para otros no. Y sobre todo un mensaje que me parece que para la comunidad internacional, al mismo tiempo que en Uruguay se aprueba la ley de matrimonio igualitario y hoy se casa la primera pareja por registro civil en Montevideo. Países como Rusia tienen leyes nefastas, no solamente homofóbicas que reprimen la libre vida y expresión de las personas, sino que además incitan a la violencia y la persecución. Una ley que es una vergüenza internacional, realmente me impresiona como una nación poderosa y moderna como Rusia en pleno siglo XXI, firme y apruebe una ley tan deplorable como esta. Y ojalá que la comunidad internacional, la cancillería, los colectivos, se manifiesten en contra y repudien esta ley horrorosa. Por suerte, en Uruguay estamos en el extremo opuesto y estamos festejando que todos somos iguales, estamos festejando el amor y no estamos incitando a la violencia y a la guerra, sino estamos incitando a la igualdad y al amor. Tengo amigos homosexuales y me parece bárbaro que puedan reivindicar sus derechos y que la sociedad de a poco los vaya aceptando en su condición. ¿Tuvo que cambiar el discurso mucho? Casi nada, casi nada. La reflexión tal vez es que, eso que te decía, que la sociedad no lo acepta, que tenga conocidos que me aconsejaban que me tomaran el día de licencia, imagínate. En el sentido de que no querían que yo tal vez me hubiera relacionado con un matrimonio homosexual, por el rechazo que hay hacia ellos. En un matrimonio igualitario no podía faltar el color, que estuvo presente en el arroz y también en el atuendo. ¿Cómo se levantaron hoy temprano? ¿Ya pensando con nervios o tranquilos? Tempranísimo, a las 7 y media de la mañana nos llegó el primer mensaje de texto de Dani Umpi, fue el primero que nos saludó. Y hasta hoy. Y nada, después la familia y bueno, ya pronto para venir para acá. Así que bueno. ¿Puedo esperar el arroz a ver si hay? ¿Puedo esperar el arroz? Dale, vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!